¿Qué es la tendencia de Honduras? La tendencia que muestra el Consejo Nacional Electoral con las votaciones sigue siendo fuerte. Lo que tenemos es una victoria no contundente sino aplastante. Yo creo que la pregunta iría más bien si existe que tengamos a una persona que ama y quiere el país. Independientemente si sea mujer o si sea varón. Es importante poder estar bien claros de que el partido libre estará en una presión bárbara para que no vaya a quedar como un partido familiar. El reto es para ellos porque realmente tendrán que tomar todas las mejores decisiones como partido pero que no han llegado solo porque la diferencia que se tiene en cuanto a la decisión electoral tiene que ver mucho ahí partido de Salvador de Honduras y también de El Pino. Eso no debe de quedar fuera de sus análisis y no cometerían un grave error. En ese sentido esperamos pues que lo mejor de Honduras sea convocado, mujeres y varones, en el área de educación y en el área de salud. Próximamente en los próximos cinco meses vamos a tener una crisis sanitaria parecida a la que tuvimos en el 2020 debido al anuncio de Omicron. Por tanto no debemos de repetir los errores que se cometieron en el 2020. Necesitamos entonces lo mejor preparado de Honduras en salud, no importa de qué partido sea, y que puedan ponerse ya en este gobierno de salida y en el gobierno de transición, de llegada, que puedan establecer un programa de atención. ¿Cómo queda el partido nacional? ¿Un gobierno homogéneo? Después de esta derrota lo que va a quedar será una revisión interna de sus liderazgos. Aquí llamo a los liderazgos del partido nacional de que tienen que salir y dar la cara, tienen que salir y dar la cara y entrar en un proceso de revisión interna de por qué ha sucedido lo que ha sucedido y establecer los cambios que corresponden. No me extrañaría que a la vuelta de un año el partido liberal y el partido nacional estén en un proceso de, uno, igual que el PRI, pidiendo perdón al pueblo hondureño, y dos, un proceso de purga interno en el partido nacional y en el partido liberal. Lo mejor que nos puede pasar es que exista una coherencia de gobernabilidad. Si empiezan a darse situaciones de repitencia de los errores de los anteriores partidos, esto no va a cambiar. Necesitamos el concurso de ser incluyentes, de escuchar, pero también de accionar a tiempo, porque me preocupan un poco las cuestiones de que se anunció ayer, de que van a haber contactos directos con el pueblo, pero después sigue la decisión. La decisión tiene que tomarse en forma adecuada para que el pueblo pueda atender precisamente lo que corresponde para poder decir. El país necesita de nosotros y necesitamos que tengan mejores derroteros.